Los tres sentidos Habla una vez tres sentidos cada uno constructa una casa. El primer sentido constructa una casa de paja. Un lobo golpeó a la puerta de llama el tal, dijo el lobo. ¡No! dijo el sentido. Entonces, sobre el detenido del espíritu, tu casa, dijo el lobo. El lobo detenido la casa. El sentido salió corriendo a la casa de su hermano. El segundo sentido habla constructa una casa de madera. No le tiendan mentiras a la pobre. Dejéreme. Dejame. Dejame entrar, dijo el lobo. No, gritan los sentidos. ¡No! El lobo detenido la casa. Los sentidos salían corriendo a la casa de su hermano. El tercer sentido había construido una casa de ladrillo. Dejame entrar, gritó el lobo. No, gritó los sentidos. El lobo solpó y solpó. Mira la palabra. Dale para atrás. Mira la palabra. Sopló y sopló. Entonces lo vas a decir. El lobo sopló y sopló. Dale así. El lobo sopló y sopló. No es sopló, es sopló. El lobo sopló y sopló. Oh, mira la palabra otra vez. El lobo se sopló y sopló. Muy bien. Pero el lobo no podía guiar en la casa de ladrillo. Las tres sentidos dijeron feliz para la asamblea. ¡Final! ¡Final!